No sé que a veces es muy dura su rutina Y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa Debe ser duro oír pecados todo el día Y que los niños lloren justo en lo mejor de su familia Y que la ofrenda ya no alcanza para apagar la luz y el agua Que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas Sé que duerme solo cinco horas al día Y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías Sé que el coro muchas veces desafina Y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza Y que motivos no le faltan para vivir con cara larga Pero reciba este pedido que le hacemos de rodillas Sonría Sonríanos Padre, sonría Que nuestro Señor no ha prohibido la alegría Sonríanos Padre, sonría Que si está feliz saldrán mejor sus homilías Sonríanos Padre, sonría Que el amor de Dios llega mejor con simpatía Sonríanos Padre, sonría Sea que vista de negro o con jean y zapatillas Sonríanos Padre, sonría Yo sé que hay grupos que más parecen pandillas Y que en verano hay chicas que desabrigadas van a misa Sé que sufre deserción de catequistas Y que le exigen resultados que ni un santo lograría Y es que la carga es muy pesada Si usted solito va a llevarla Por eso déjese ayudar y escucha su peligresía Sonría Sonríanos Padre, sonría Que nuestro Señor no ha prohibido la alegría Sonríanos Padre, sonría Que si está feliz saldrá mejor sus homilías Sonríanos Padre, sonría Que el amor de Dios llega mejor con simpatía Sonríanos Padre, sonría Sonríanos Padre, sonría Sea que vista de negro o con jean y zapatillas Sonríanos Padre, sonría Sonríanos Padre, sonría Sonríanos Padre, sonría Sonríanos Padre, sonría Que cree que hacía Jesús cuando acababa Una silla en su carpintería Sonríanos Padre, sonría Y cuando se acordaba como Pedro caminando en el agua se hundía Sonría a los padres, sonría Y en aquellas odas cuando María di que sí, di que sí le pedía Sonría a los padres, sonría Y cuando vio saqueo descolgándose del árbol aquel mediodía Sonría a los padres, sonría, sonría, sonría Que ni mil conciertos como este valen una sola de sus misas